Estrechar lazos y fortalecer la convivencia entre la población y las Fuerzas Armadas es el propósito de la exposición La Gran Fuerza de México, que se presenta en la Estación Buenavista del Tren Suburbano. En presencia de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Max Noria, director de comercialización de ferrocarriles suburbanos, destacó esta oportunidad para dar a conocer las actividades que realizan las Fuerzas Armadas del país. Y es que los actos de valentía, patriotismo, valor y lealtad de las Fuerzas Armadas han ganado la confianza de los mexicanos, pues sabemos que cumplen día a día con la enorme responsabilidad de garantizar nuestra protección y bienestar. Sin importar cuándo y dónde, están siempre presentes porque su naturaleza es solidaria y su labor incondicional. ¿Quién no ha sido testigo de su altruismo cuando la naturaleza nos sorprende y azota con fuerza a nuestro querido México? Por su parte, Rogelio Armando Patiño, comandante de la Primera Región Militar, destacó el esfuerzo de las tropas en el país, así como los proyectos sociales y educativos de las Fuerzas Armadas. Es de gran satisfacción y orgullo para las mujeres y hombres que vestimos el uniforme de la patria ver establecida por tercera ocasión esta exposición la Gran Fuerza de México. En estas instalaciones de la Estación Buenavista, tren suburbano que corre de esta ciudad a los municipios del Estado de México. Buscamos también acercarnos a nuestra juventud. Queremos que ellos nos consideren una opción en su futuro a través de los diversos planteles que ofrece el Sistema Educativo Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con lo que contribuimos a formar ciudadanos con sólidos valores y comprometidos con las mejores causas de México. En esta muestra, se podrán apreciar aeronaves y vehículos, así como el equipo con el que trabajan las Fuerzas Armadas, programas y actividades como el Plan DN-III, grupos especiales y paracaidismo militar. Como innovación, por primera ocasión se muestra en esta entidad un stand dedicado a la Guardia Nacional, institución creada para garantizar la seguridad de los mexicanos con amplios conceptos de cercanía, respeto a los derechos humanos y libertades ciudadanas. Los visitantes también podrán participar en las áreas interactivas de pista de obstáculos, adiestramiento canino y camuflaje de rostro. La exposición La Gran Fuerza de México estará abierta al público hasta el 1 de marzo en la Estación Bonavista del Tren Suburbano.